Más imágenes y muchos sonidos impactantes de la jornada. Más imágenes y muchos sonidos impactantes de la jornada. Más imágenes y muchos sonidos impactantes de la jornada. Más imágenes y los sonidos impactantes de la jornada. ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Fucked up, man! ¡Holy shit! ¡Oh, my God! ¡Holy shit! 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 Bueno, amigos y amigos, nos vamos con lo último de Japón. En medio de esta preocupación enorme, enorme preocupación por este escape radioactivo que está ocurriendo en una de las centrales nucleares de Japón. Y hay otra que también tiene problemas, Martín. A ver, Japón tiene hoy un terremoto devastador, un tsunami devastador y ahora un escape nuclear en dos plantas. Ya no en una, está Daichi, o sea Fukushima Daichi, 11 kilómetros al sur, está Fukushima Daini. Bueno, en esta segunda planta ahora son tres los reactores que ya no le funcionan los sistemas de refrigeración. Es ocho veces superior a lo normal el nivel de radiación que está en la zona de Fukushima, que contiene estas dos plantas en un radio de 11 kilómetros. 45 kilómetros a la redonda ya fueron evacuadas más de 10 mil personas. Es un motivo de muchísima preocupación. Pero hablamos de muchísima preocupación mundial. Y la costa chilena, Martín, ¿qué sigue esperando? Bueno, esas olas, ese oleaje importante, ¿no? No se puede hablar de un tsunami, pero bueno, sí de olas que pueden ser bastante intensas, ¿no? Sí, sobre todo que sean capaces de inundar algunas áreas costeras. Ya por suerte que esto tiene unas 20 horas de antelación para que los chilenos puedan haber salido y puedan haber tomado las precauciones del caso. Esta vez no los toma a ellos por sorpresa. En este caso van a poder evacuar de forma ordenada y seguramente además en las olas no van a causar ningún daño mayor.